Hola amigos y amigas de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. Hoy os voy a enseñar cómo podéis crear un acceso directo en el escritorio de vuestra página web favorita o de cualquier página web. Así que nada como siempre al finalizar el vídeo dadle a like, compartir, suscribiros y lo más importante dejad un comentario con vuestra opinión para saber si os ha funcionado. Y ahora sí, tomad asiento que empezamos. Bien, tenemos otras opciones de crear un acceso directo. Yo por ejemplo voy a entrar a una página web, vamos a entrar por ejemplo a youtube.com barra doble clic tutoriales que es mi canal, así que aprovechad y suscribiros y vamos a copiar el enlace de la página web. Una vez copiado ya podemos cerrar el navegador y en el escritorio de windows vamos a hacer clic con el botón derecho y en el menú contextual que se nos va a abrir vamos a hacer clic sobre nuevo acceso directo. Aquí ya nos aparece que podemos crear un acceso directo y a qué elemento queremos hacer referencia. En este caso nosotros vamos a pegar la dirección de la página web donde queremos crear un acceso directo. Hacemos clic en siguiente, nos aparece el nombre que queremos ponerle a nuestro icono que generará, doble clic tutoriales y por último hacemos clic en finalizar y como veis tenemos un acceso directo con el nombre doble clic tutoriales que se nos abrirá con nuestro navegador predeterminado si tenéis internet explorer en internet explorer firefox firefox el que sea de acuerdo y cuando hagamos doble clic esto es lo que os decía podemos elegir con qué navegador queremos abrirlo y nos va a llegar directamente al canal o a la página que hemos que hemos creado y nada hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado y ahora dejo aquí ahí a la izquierda un vídeo recomendado y a la derecha por donde suscribiros un saludo y hasta la próxima